Saludos y bienvenidos a este video y es que el Getafe ha hecho oficial, oficial la salida de Mitchell de la dirección técnica del equipo lo que significa que el futbolista mexicano JJ Macías se queda sin entrenador y habrá que ver en este parón de fecha FIFA quien deciden contratar la realidad es que JJ Macías pues no ha tenido esas chances de hacer algo importante con este equipo es un desastre el Getafe, 7 derrotas, solamente un empate muy difícil que pueda ser gol y en los momentos que ha estado Macías la verdad es que no ha tenido muchas opciones tampoco porque su equipo no las genera, entonces en ese sentido pudiera hacerle bien a él en lo personal y evidentemente también al grupo la llegada de alguien más veremos lo que pasa, ojalá que incluso no sea contraproducente porque Macías prácticamente entraba en todos los partidos pero lo más que le daban de juego eran 45 minutos así es que pues ahora tendrá la oportunidad de mostrarse con otro técnico luego de la salida de Mitchell hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima, soy Jesús Bernal, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!